Vamos con nuestra siguiente participante, ella es Mónica Huerta. Y yo estoy aquí en backstage ya con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, yo perfectamente feliz, entusiasmado de estar aquí con todo este talento. Cuéntanos un poquito de qué vamos a ver, qué vas a presentar. Yo voy a interpretar La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint. ¿Lista? ¿Preparaba? Bueno, te invito a que pases al escenario principal por favor, a que tomes tu posición. Y pues ahora vamos a ver el talento de Mónica en este performance de danza. La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint. La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint. La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint. La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint. La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint. La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint. La Muerte del Cisne con la pista de Swan de Saint-Saint.